El Parque Santander se convertirá en un innovador museo al aire libre. Así lo dio a conocer la administración distrital, asegurando que la transformación de este espacio, considerado patrimonio histórico, estaba incluida dentro del proyecto Distrito Malecón. Durante muchas administraciones este parque ha sido muy olvidado. En deterioro, en la oscuridad, en tanta suciedad, se nos quieren meter los habitantes de calle acá y se nos quiere volver un centro de consumo de drogas. Ya varias veces han atracado personas, le han hecho cacería desde el parque, se camuflan en el parque para poder acechar a la víctima. Nuestro sueño siempre ha sido ver este parque en su esplendor, donde podamos contar la historia de nuestra ciudad, en donde las familias puedan llegar acá y admirar lo que nosotros tenemos, nuestro tipo diferente de aves, que nuestros niños tengan un buen esparcimiento, un lugar sano, donde venir a jugar. Es algo representativo de nuestra ciudad. Fue el primer parque de Barranca Bermeja, el más antiguo. Este espacio por muchos años ha sido foco de inseguridad y drogadicción, además de haber estado en el olvido. Ahora la administración busca que sea un escenario atractivo para propios y visitantes, donde las familias puedan llegar y disfrutar de forma segura. Nosotros queremos cambiarle la imagen al parque Santander para la mayor seguridad y por la historia que tiene este parque. Queremos que la gente lo visite y conozca su historia. A través de exhibiciones al aire libre, los visitantes podrán explorar la historia y los eventos que han dado forma a este puerto petrolero, apreciando su legado y conectando con sus raíces culturales. Con esta iniciativa no solo se rescata un lugar emblemático, sino que también se promueve la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y visitantes.